¿Qué tal amigos? Esta es una unidad Silverado 1500 Es 2500, ¿verdad? Es Silverado 2500, es año 2020 Aquí les vamos a mostrar cómo se revisa el filtro del aire Bajan el filtro del aire En este caso vemos que ya está sucio Necesita reemplazo El aceite se le pone aquí, miren Cuando quieran rellenar el nivel de aceite Aquí va Esta bayoneta Esta bayoneta es la indicadora para checar el nivel de aceite Muestrales cómo checas el nivel de aceite Más que por favor Enseñales la puntita como debe estar Aquí es el mínimo y acá es el máximo Se recomienda que esté en el máximo En algunos casos lo ponen a la mitad Tampoco hay problema Y aquí se checa lo que es El nivel de anticongelante Está a nivel Sin problema Serían básicamente lo que se les revisa A este tipo de camionetas El anticongelante El nivel del aceite Aquí si quieren rellenarlo Ya saben Ahí está echando el master Y el filtro de leche Y el filtro de leche